Y lo que vivimos ayer en el Reino Unido con la ola de calor está siendo calificado como una emergencia climática y si no se toman medidas, podría repetirse esas dramáticas escenas de incendios y calor cada tres años, según advierten los expertos. María Victoria Crisancho nos amplía más en su reporte. Cientos de bomberos lucharon contra incendios en toda Inglaterra este martes, cuando las temperaturas subieron a un máximo histórico de 40.3 grados centígrados, coronando dos días de calor extremo que los científicos advierten es una llamada de atención para la emergencia climática. Este miércoles ya la temperatura ha bajado hasta 10 grados centígrados en algunas áreas del Reino Unido, con fuertes lluvias y tormentas eléctricas previstas en partes del norte de Inglaterra y en el sur de Escocia, con el potencial de inundaciones localizadas, rayos e interrupciones de transporte y cortes de energía. Anoche se produjeron chaparrones de lluvia en Inglaterra, aunque la oficina de meteorología dijo que el aire estaba tan seco que muy poca agua llegó al suelo. Se pronosticó que la lluvia para este miércoles sería mucho más pesada y se ha declarado una advertencia amarilla por tormentas eléctricas en partes del sureste y este, así como en el centro de Inglaterra, para esta tarde y para la noche. Si bien la temperatura será más fresca en la mayoría de los lugares, algunas partes del este de Inglaterra seguirán viendo temperaturas hasta de 30 grados centígrados. Ayer martes, en lo que los expertos en clima etiquetaron como un hito sombrío, la temperatura récord anterior de 38.7 grados centígrados se rompió por primera vez en Charles Wood, en Surrey, antes del mediodía, y luego se superó en Heathrow, lo que rompió la marca de 40 grados centígrados para la una de la tarde. Las temperaturas altas provocaron incendios en toda Inglaterra y las brigadas de bomberos en Londres, Lancashire, Norfolk y Georgia del Sur estuvieron entre las que se declararon en incidentes importantes, ya que las llamas destruyeron edificios y devoraron campos secos de hierba en zonas como Wellington, al este de Londres, Partizales, en otras partes de la capital, y en Groby, en Lancashire. Anoche, los equipos de bomberos estuvieron trabajando para apagar los incendios forestales que estallaron luego de las temperaturas récord de este martes en todo el país, específicamente en Wellington, al este de Londres, alrededor de 100 equipos de bomberos abordaron un incendio que comenzó en los Partizales antes de extenderse a las casas cercanas. Varias brigadas declararon incidentes mayores por las cantidades de llamadas que se estaban recibiendo al número 999. Los residentes tuvieron que ser evacuados de las casas cerca del incendio de Wellington y se reporta que cerca de una decena de viviendas, posiblemente una iglesia local, habría sido destruida. Imágenes dramáticas de la escena mostraron humo saliente de varios edificios, algunos con techos derrumbados y grandes daños en terrenos circundantes. El jefe de ciencia de la Oficina Meteorológica, el profesor Stephen Belcher, advirtió que si se continúa bajo un escenario de altas emisiones, se podrían ver temperaturas como estas cada tres años. Por su parte, el Partido Laborista acusó al saliente primer ministro Boris Johnson de abandonar su trabajo y comparó la respuesta ante la ola de calor del gobierno a la misma que dio durante la pandemia de COVID-19, diciendo que buscaba equilibrar el riesgo con la necesidad de mantener el país, la sociedad y la economía en movimiento.